Hola, buenas noches, bienvenidos a la información en Noticias Telemedellín. Todo lo que pasa en la ciudad y el Valle de la Burrá lo ves primero aquí en Noticias Telemedellín. A las 7 y 26 minutos comenzamos como siempre con las noticias más importantes de hoy. Y mucha atención, comenzamos contándoles que esta tarde en Caldas la situación estuvo muy tensa. Habitantes de ese municipio pretendían linchar al hombre que ayer asesinó a una joven madre y a su hijo de 7 años. Les contaremos los detalles. Además, hoy se confirmó un acuerdo de voluntades entre propietarios de las Torres 1 a la 4 de la urbanización Space y la constructora CDO. Este acuerdo incluso podría reversar la demolición total de estas cuatro torres. En nuestro tema del día contrastamos hoy la realidad del uso de la propaganda política en Medellín y en Envigado. Mientras en las principales calles de Medellín parece que la norma se cumple, Envigado es uno de los municipios con mayor contaminación visual en todo el Valle de la Burrá. Les contaremos detalles. Estas son las noticias más importantes de hoy. Revisemos ahora titulares de otras informaciones importantes. Bienvenidos. Venteros y Espacio Público se acusan de agresión mutua durante operativo de desalojo. Joven que extorsionaba por Facebook ya había recibido en dos ocasiones dinero de su víctima. En clic por clic espera la polémica que engordó una foto de una joven con sobrepeso. La truchera de los hermanos Muñoz es una de las más reconocidas en San Antonio de Prado. Nacional en fila baterías para su debut de Copa Libertadores. Por lesión, dos jugadores se perderán en el juego ante el equipo argentino. Hermético llegó New Soul Boys a Medellín. El elenco rosarino recorrerá en minutos el estadio Atanasio Girardot. Tres antioqueñas hacen parte de la delegación colombiana que disputará el suramericano de squash en Paraguay. Tres antioqueñas y espectadores. Gracias por ver el video.